Hola a todos, muy buenos días y con esta imagen de Australia comenzamos el diario del domingo. Sashia, muy buenos días. Muy buenos días, Sol Mengoni. Bueno, se viene año nuevo, 10 de la mañana hoy en este diario del domingo y se viene año nuevo. Acá podemos ver las imágenes de cómo empezó este nuevo año 2024 en Australia. 14 horas por delante, 14 horas de diferencia. Tenemos desde aquí de Argentina con Australia y así la imagen de cómo recibe el 2024 este país con muchos fuegos artificiales. Es una imagen, una postal increíble que ya nos palpita, ¿no? La llegada del año nuevo también a nosotros y en distintas partes del mundo que también mantienen cierta diferencia horaria. Así que poco a poco y durante el transcurso de este 31 de diciembre para nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes imágenes de la llegada del año nuevo en diferentes partes del mundo. A diferencia de acá, mucha pirotecnia, te podría decir, a comparación de acá. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Aparentemente no está prohibido, ¿no? Ahí vemos la imagen. Esto es en el famoso puente de la bahía, ¿eh? Se está centrando entonces la celebración de año nuevo en este lugar, en este famoso puente, también en la Casa de la Ópera y en la zona de Port Jackson. Sí, este es un evento que conforma grandes espectáculos, como ustedes pueden observar, de juegos artificiales que dan la bienvenida al año nuevo. Bueno, sincronizados a una lista de canciones cuidadosamente seleccionadas que reflejan el pasado y el presente. Dichos juegos artificiales suelen ser lanzados desde el puente, la Casa de la Ópera y hasta siete barcazas dispuestas que están alrededor de la bahía. Bueno, impactante la imagen. Entonces, esto es ahora, ¿eh? En vivo, en Sydney. De esta manera recibe Australia el 2024. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!